Flash informativo semanal, municipio de Puana. Máquinas municipales trabajan en el mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales en la localidad de San Germán. El miércoles 8 de marzo, la localidad de Azopardo cumple 113 años de vida. Los festejos por este nuevo aniversario se llevarán a cabo el sábado 11 con la inauguración de la Sala de Internación de la Unidad Sanitaria, entrega de maquinaria vial, subsidios y reconocimientos. Se adquirió para el distrito de Puana una motoniveladora, cargadora, retropala y una chipeadora Brandy Chippers. El intendente Facundo Castelli hará la presentación de las maquinarias en los próximos días en la localidad de Puana. Avanza la obra de Guardería Infantil Municipal en San Germán. La obra está próxima a inaugurarse a fines de marzo y asistirán más de 20 niños y niñas de la localidad. Municipio de Puana. ¡Juntos podemos!